o la que tal mutantes e inhumanas muy bienvenidos a un vídeo análisis total incluso se puede decir incluso debate sobre el primer trailer el primer trailer de spider man no way home fue una locura el directo de ayer vale una locura en números la vez que más he flipado en directo jamás un montón de suscripciones un montón de gente casi 20.000 personas de espectadores y además el vídeo donde pues reacciono al trailer está 5 en tendencias de youtube por lo tanto muy contento y en un día normal en un mes normal no estamos en agosto y en un mes normal pues este vídeo de hoy lo tendréis editadito y tal no puede ser porque tengo a ulises de vacaciones y además yo no tengo tiempo hoy para editarlo vale así que vamos a hacer un formato un poquito más podcast de acuerdo esto a lo mejor pues algunos pues no le gusta tanto se va a alargar va a ser un vídeo tranquilamente de una hora donde vamos a analizar absolutamente todo el trailer vale así que vamos que sepáis que nos lo vamos a pasar súper bien si querías un vídeo cortito y editado hay un montón de canales por ahí hoy no puedo hacerlo así que voy a dar paso a los dos invitados que tengo para el vídeo de hoy vale vamos a hacer un análisis primero me gustaría hablar de cositas de detallitos que he visto en el tráiler que me llaman mucho la atención vale y que y que quiero pues debatir con mis compañeros tenemos ya aquí a mister superpilopi qué tal estáis y álvaro bienvenidos bien a los hermanos hello welcome un placer estar aquí de vuelta qué tal qué tal chicos cómo estáis muy bien pues bien aquí andamos oye es algo me estoy viendo os estoy viendo ahora y me veo y parece que tengo cirrosis o algo tengo la piel como muy amarilla esto qué es está raro está raro dónde estás estás raro estás en un sitio de vacaciones o algo porque no no estoy en mi despacho normalmente estoy en la bat cueva pero hoy estoy en un sitio un poco más luminoso es que en la bat cueva quedas bastante sensual con ese con esa luz de verdad sí sí quedas muy bien que quedas quedas como un colaborador de cuarto milenio sabes estos que es verdad sí sí pues el setup que me hice estaba muy inspirado en eso así que me alegro que me lo digas pues sí pues ya te tengo ahí ya pillado bueno chicos primero primera impresión vale primera impresión del tráiler vale vamos a hacer una pequeña impresión rápida de lo que os pareció y vamos a ir un poquito con los detallitos que quiero comentar con vosotros vale que hay muchas cosas que ya se hablaron en la vídeo reacción pero hay otras que a lo mejor han quedado en el tintero y me gustaría hablar con vosotros álvaro tú que no estuviste ayer en el directo pues mira me ha gustado me ha gustado pero había tanta información filtrada que quizás lo que echado un poco más en falta y soy 100% responsable de ello por consumir todas esas filtraciones es que me ha gastado un poco el factor sorpresa o sea yo ya me esperaba lo que he visto estaba a la altura de las expectativas así que creo que el tráiler con creces ha cumplido hay un par de peros que creo que vamos a hablar luego pero bueno creo que el hype está por las nubes está muy alto sí 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 yo yo estoy emocionado se había parecido brutal he visto un mega evento yo me esperaba ya te lo dije ayer me esperaba algo más pequeñito algo más de comienzos y sin embargo la sensación que me da es de boom bombazo en la cara en tu cara es interesante estaba pensando antes de empezar directo el rollo me apetece una peli evento no tengo claro si va a ser peli evento eso es discutible yo yo no yo pensaba que no pero ahora me da la sensación de que sí y me puedo equivocar pero viéndolo ojalá ojalá lo sea si yo creo que el cuerpo ya lo pide ya pedimos peli evento verdad de hecho de hecho con estoy convencido que con doctores strange de multiversos mandes sí que vamos a ver un una película más evento pero pero aquí vamos a ver un poquito la la puntita que va a molar mucho que es el spider-verse no que va a ser va a ser increíble que yo creo que tengo la sensación de que va a ser el cierre de la trilogía de de tom holland de la primera luego va a seguir vale va a seguir pero también creo que puede ser el final de la trilogía de los otros spider-man porque casualmente el spider-man de sam raimi tiene una tercera trilogía una tercera película de su trilogía que es bastante odiada por muchos tiene sus cositas buenas pero tiene sus cositas bastante bastante malas y la de andrew directamente no tuvo tercera película así que a lo mejor esta hace como que todo se cierre un poquito más no y acabemos conectando con esos personajes que ya vimos en anteriores en anteriores franquicias vamos a empezar un poquito un poquito con el tema porque es que es muy fuerte vale no en españa pero sí que en eeuu se estrenó el tráiler ayer y que había marcado con esa fecha efectivamente sí sí es que no sé si decir que es casualidad pero vamos yo diría que sí es una casualidad muy grande o sea no tiene ninguna conexión realmente es que es irrelevante pero es que es una casualidad es una casualidad de las guapas es que nos come la cabeza es una casualidad pero es que esto es increíble o sea cuando lo estuve viendo digo digo a ver a ver a ver a ver y es que es muy fuerte en latinoamérica también claro casualidad total pero es una casualidad que yo creo que cuando buscas tanto este tipo de cosas al final vienen solas no es como salen solas sí a marvel estudios le está pasando mucho eso y es porque hace un trabajo muy bueno que encima de vez en cuando el destino le regala cositas no sí pero vamos si se tiene que poner de acuerdo sony marvel en coincidir esa fecha y que le diga a marvel oye y si sacamos el tráiler el día en el que sale en un calendario random de wanda visión incoordinable claro no se ponen de acuerdo en si ven un escano no no escano como para poner una fecha en el calendario en una serie random sí 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 pero ya ahí está ahí está bueno el tráiler ha sido una auténtica locura 22 millones de visualizaciones sin contar las de instagram tiktok y las otras redes sociales 22 millones de visualizaciones ni en 24 horas eso habla mucho una locura de la locura no y las ganas que tenía la gente no de ver de ver spider-man que creo que que es puede ser el personaje cinematográfico más querido más esperado por todo el mundo el que más sí sí pero tú crees que es es cosa de de que lo echamos de menos de que tenemos mucho hype o ha sido el marketing no 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 es spider-man es el ps es el superhéroe más popular del mundo o sea yo creo que está a la altura de super no ha tenido nada que ver porque ayer estuvimos hablando de que el marketing que es marketing mal mal hecho puede darse la vuelta y volverse súper efectivo solo por lo mal hecho que está yo lo comentaba antes con dan y yo es que creo que yo entiendo a sony porque ha estado tan callado yo creo que es que es una película muy importante y yo creo que han estado así más que nada porque no sabían si posponer el estreno o no y es que lo entiendo es que pierdes cientos de millones es que estamos hablando de cientos de millones es que es una cantidad de astronómica la que pueden perder si si estrenan y tienen un mal estreno por culpa de la pandemia porque hay muchos cines en muchos países que todavía están a medio gas o ni siquiera están abiertos entonces claro que podrían haber estrenado el tráiler hace dos meses y después de haber retrasado la película y nosotros ya nos quedamos con el tráiler divulgando durante más de medio año sí pero bueno sus motivos tendrán y es que es complicado porque estamos justo en el en un momento de inflexión estamos justo en un momento en el que no todo está tan mal pero no todo está tan bien entonces claro puede pasar cualquier cosa es impredecible y esto entiendo que a los directivos de los que a los que tienen la soga en el cuello si algo sale mal pues claro les les crea les da miedo y el miedo más sonido tomes más decisiones amazon y es creo que no está apostando por ese modelo híbrido de estrenar en salas y luego en streaming o a la vez y tal que están todos un poco por ejemplo pues mismamente warner o disney ensayando porque realmente es que están probando sobre la marcha eso ni está estrenando en salas entonces ellos ponen toda la carne en el asador que está bien es que no es ninguna opción ni mejor ni peor pero al final yo creo que al final del día lo importante es que si la peli es buena la gente va a ir a verla pero sí que es verdad que claro por mucho spiderman que sea si la peli es buena y en tu y en tu barrio tu fin está cerrado es que te la comes con patatas hay muchos cines que no están abiertos hay muchos países que no tienen los cines abiertos y es una es un riesgo ahora mismo no pero pero también es verdad que si hay una película de superhéroes que puede esperar esos meses de marketing no que se suele hacer no sé si tiene una película a lo mejor ocho meses de distancia no entre el estreno y el primer tráiler por más o menos pues si hay alguien que puede hacer eso es una película de spiderman y sobre todo una película de spiderman que está teniendo sin hacer publicidad tanta publicidad porque ha habido un montón de filtraciones la gente ha hablado un montón ha habido un montón de vídeos o sea se ha ido gestionando todo de una forma para ellos gratuita porque no han hecho nada simplemente han estado gestionando el tema de los muñecos no y ahora de repente boom la gente se ha olvidado de que hemos estado meses esperándolo porque estamos contentos porque ya lo tenemos no por cierto una cosa que ya tenemos chicos es la sinopsis os voy a leer la sinopsis a ver qué os parece vale por primera vez una pregunta dónde ha salido la sinopsis lo he visto por por twitter en varias varias cuentas lo han puesto vale lo he traducido tal cual por primera vez en la historia cinematográfica de spiderman nuestro amigable héroe y vecino está desenmascarado y ya no puede separar su vida normal de las grandes apuestas de ser un superhéroe cuando le pide ayuda a doctor strange lo que está en juego se vuelve aún más peligroso lo que le obliga a descubrir que lo que realmente significa ser spiderman aquí hay debate porque en inglés parece que también que la forma en cómo se escribe puede puede ser un un spiderman en vez de significa ser spiderman solo sino significa ser un spiderman dando a entender que van a ver otros spiderman vale bueno pues es la sinopsis que nos han que nos han mostrado un poquito pues yo creo que lo que nos van a explicar sobre todo en los trailers va a ser esa parte no que es importante en la película que es la de la del tema de que spiderman pues ahora mismo todo el mundo sabe quién es y tal pero no sé yo si va a durar mucho eso en toda la película si se va a liar tanto que luego ya el tema de si se acuerda la gente si es peter parker o no dará más o más igual o menos no quizá el hecho de que estén otros spiderman tiene pinta que todo si tiene pinta que va a ser primeros 30 minutos de la peli eso es primer acto si la peli va a ser pedrito movidas y esteban el magias la lía en parda eso yo creo que es como clarísimo ahora que quieran luego porque es que claro en los trailers mienten mucho no descarto a lo mejor que de repente en vez de estar en este universo ellos se transporten a otro universo y hemos visto actor octopus sea en el universo de las pelis de sam raimi es que va a ser un ahí voy a ir colega donde está mi universo ahí voy a ir un poquito porque porque hay cosas interesantes que he estado viendo vale con el con el tema del tráiler antes de ponernos ya con eso vale con esas esos pequeños huevos de pascua o teorías que podríamos hacer que no son muy normales en redes que no he escuchado mucho hablar de ello pero sí que por ejemplo creéis que toby le dirá un gran poder conlleva una gran responsabilidad en la película a tom porque eso sería lo mismo que lo que hemos visto con lo de tema del calendario o sea marvel estudios no ha buscado en ningún momento que en un futuro toby que es el spider-man que tiene esa frase dicha por el tío ben que en los cómics no es tío ben si no es stan lee que lo pone arriba en los en las viñetas vale pero no es no es tío ben tío ben cuando lo dice primera vez es en la película de de sam raimi y y es como muy romántico no que que la primera persona que se lo diga a peter sea el primer spider-man creéis que va a pasar eso pues está huevo no si yo leí un tweet muy bueno en el que decía que estaría muy guay que no sólo se lo dijese un spiderman alternativo sino que empezase la frase y dijese un gran poder conlleva y lo acaba el otro spiderman eso lo decía mi tío sabes como que se compenetren entre ellos para que eso se encaje perfectamente eso sería muy guay sería muy poeta persona me suena momento fanservice si puede ocurrirse yo creo que si lo hacen pues es un detallito que a nosotros nos haría ilusión y se a todo el mundo a millones de personas se le caería la lágrima pero no va a hacer que la peli sea mejor o peor no pero 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 se robará mi corazón sí 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 yo creo que el de todos es público aplaudiendo público llorando el público lanzándose de gente haciendo el amor y teniendo bebés es un momento para eso consigo mismos hablando de tío pero yo a mí lo que más me ha chirriado es que me gustaría que porque dan y yo más o menos sé lo que opinas pero yo quiero saber qué opina pilopi el momento steven strange esteban el magias haciendo un hechizo mal a mí eso es lo que más me ha chirriado yo tengo una teoría tengo una teoría y es que doctor extraño no puede cometer errores ahora mismo no no es no es alguien que cometa errores entonces mi teoría es que el hechizo no sólo depende de él sino que depende de los de lo que esté pensando en ese momento peter es decir en blanco peter ya lo típico de peter piensa piensa dónde quieres estar en qué dimensión quieres tener y a quién quieres que no te recuerde y entonces él empieza a dudar en mitad del hechizo y entonces por eso se se rompe todo pero creo que no es un error de sería raro que sea un error de no me gustaría que sea un error de doctor extraño claro claro es que estamos hablando con un hechicero que es que vamos ha hecho el plan perfecto para el game o sea costaría ahora que porque un niño está detrás haciendo y le sale un hechizo tan mal no y sobre todo cuando se arriesga hacer un hechizo que ya bueno está diciendo ojito esteban que la vas a liar parda y el otro está ahí con el anorak que además es que porque tienen la casa así o sea que han puesto ha dejado el aire acondicionado encendido que está ocurriendo ahí yo te lo tengo la teoría de aquí en el norte la teoría que tengo que me la que me la me la saludó cantabria se han mudado de nueva yora cantabria y ahora viven aquí así es una casa normal yo lo que creo es que a lo mejor sí que es verdad que está que cantabria tiene que ver vale sabéis que en doctor strange 1 hay unas puertas que dirigen a otros sitios y creo que hay una de las puertas dirige al Everest al Everest es muy probable que en este tiempo de del chasquido y todo el rollo y tal a lo mejor pues se haya dejado una puerta abierta ahí sabes o por lo que sea y está todo lleno de hielo simplemente por eso o sea puede ser es probable porque ahí sí que entraría frío 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 de verdad no a lo mejor hay una puerta que la factura de la luz está tan alta que por ahorrarse el aire acondicionado está en conexión con el himalaya también también puede ser otra cosita es que dicen que está raro strange que no parece strange sí estoy totalmente de acuerdo es raro pero es demasiado pronto para opinar creo sí a mí lo que me parece es que está como muy natural para o sea que su casa está congelada y él está como bueno pues esto lo que pasa normalmente aquí en el norte con el algoráctel de cathlon sí sí y es como raro como que está acostumbrado y eso sí me parece un poco raro pero en su actitud no no le noto raro al principio por lo menos ahora lo que estamos viendo ahora mira no es que ya estoy viendo el funko el funko con el jersey ese cutre el anorak de tecaldón y la capa en tu estantería pilopi ya lo estoy viendo o sea sé que por mucho que lo critiques ese funko va a ser tuyo sí sí es verdad no pero de cierto estoy seguro segurísimo segurísimo así que hay un funko por ahí con una pala y tal que supongo que la pala sea para la nieve ahí es verdad vale la verdad claro tiene sentido no hay un funko con la nieve tendría sentido ahora es un poco estiven estrés ver estiven estrés filomena edición pero el funko va vestido como de enter como de enterrador como va contra ropa no va con ropa de chándal bueno una pala pero no va yo creo que el outfit el outfit no no es importante lo que es importante es un poquito varias cosas en la actitud de strange es rara en cuanto a ver depende porque en torrán a rock por ejemplo vemos un tipo de doctores strange que también juega mucho porque el venido cumbreback también con el tema del humor aquí también es una película de spiderman siempre hay un poquito más de cachondeo y a lo mejor simplemente está más simpático porque oye tío ha vuelto a la vida y también tiene tiempo también puede estar contento este señor y estar alegre de ver un compañero también tiene su puesto pero sí que es verdad que está miradita o sea el hacer el no hacer caso al a wong el haberse equivocado con un hechizo el momento final en el tren este que vemos en el final del tráiler que parece que están peleando entre ellos pero estos tiene pinta de ser un entrenamiento momento místico de como lo que hizo la hechicera al anterior lo que lo que hizo la si la anciana lo que le hizo a yo creo que sí yo creo que sí el momento en el que le hace la proyección hasta él y tal que eso yo ese plano además que estabas poniendo que yo no descarto que sea un plano que luego no va a salir en la peli porque es como muy fanservice yo no descarto que le haga como una especie de entrenamiento para que luego le ponga el traje que lanza magia y tal y puede ser lo mismo y tú en el tráiler piensas que sea una un enfrentamiento y en realidad es como parte de doctores strange diciendo peter espabila me ha gustado me ha gustado no lo haya pensado y tiene toda la toda la pinta tío me ha gustado me parece que en doctor strange fue así lo viste en el tráiler lo vemos en el tráiler y decimos ostras qué es esto y luego es un momento sí poco es lo raro el clímax de la película lo raro es que cuando lo hace esto sale el cuerpo de peter digamos sale el espíritu de peter pero es un símbolo es porque él en realidad spiderman es peter ya 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 pero luego el entrenamiento el entrenamiento debería de ser con el mismo outfit no debería de ser con el outfit de spiderman yo cuando les hace la proyección astral de o sea deberían salir en pelotas quien decide porque lo mismo con hulk macho estaba y el hulk que hacer así y aparece bruce banner con la ropa de yo que sé del líder lo del que avisó mal tendría que aparecer hulk con la cachiporra y adiós y disney una cosa os digo no 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 descartemos que el doctor extraño esté raro aposta quiero decir no sería la primera vez durante todo en game y demás estuvo callándose un montón de cosas porque el doctor extraño hace eso sabe cosas que los demás no saben entonces a veces finge a veces va por el camino que quiere que quiere que todo el mundo vaya porque sabe que hay al final del camino y es posible que aquí pase algo parecido que no sea una equivocación sino que bueno pues ha cometido ha cogido el camino que ha cogido porque sabe que es el camino correcto eso puede ser podría ser ya hablaremos del ojo de agamoto que hace ahí porque no acabamos de entender tampoco que hace que hace con el ojo de agamoto porque es que tanos incluso rompió el ojo de agamoto rompió 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 no solamente no sabes si se lo habrá comprado en espadas y más es una réplica de espadas y más seguramente oye una cosita que os suena que os suena estos tres símbolos estos tres estas de redondas una encima de otra yo no quiero decir nada porque luego todo el chat se me echa encima pero sabéis todos lo que lo que estoy lo que estoy pensando es que sí 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 estoy con piloto y estoy con piloto y es que es así no es así sí sí yo creo que es muy evidente es evidente además es que son tres o sea en este plano no pero más adelante vemos tres clarísimamente que me parece que es un símbolo o sea es que lo lógico no al final son tres spider mans y de alguna manera pues después puede ser eso o no pero bueno es lo que da a pensar y lo curioso es que está representado de una manera diferente a como lo representaban en Loki quiero decir está más representado siguiendo la idea que yo explicaba al principio de la serie tres universos en batería sí sí exacto sí sí en principio sí que bueno que es lo que explica Kang o sea ahora os voy a poner la imagen de Kang porque es muy parecido además es que son anillos como Kang es que es como el mismo cuando juegan con la misma imagen vale están jugando el despiste y atención a esto porque porque aquí esto es muy significativo un momentito ahí hay un par de planos hay un par de fotogramas que si me dices que son del último capítulo de Loki te lo te digo sí sí también también porque esto se parece mucho a la intro a la intro a la intro aquella de Loki pero esto 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 a ver no sé si lo puedo pillar un momentito con el son tres los tres círculos estos pero que están todos unidos convergiendo convergiendo confluyen por lo tanto yo lo que creo es que es lo que está pasando en Nueva York ahora mismo es una especie como de mundo batalla en los cómics en secret wars que es que a lo mejor pues conviven tres tipos de universos tres tipos de Nueva York en el mismo sitio sabes por eso están los villanos por eso tal no lo sé o sea si esto es lo que explicó Kang que ahora os voy a os voy a enseñar la imagen de Kang por eso yo te decía por whatsapp que no descarto que veamos muchos me dicen que es una locura pero que veamos más de una versión de varios personajes es decir dos duendes sí bueno de hecho se hablaba de que el duende de la película de andrew garfield también saldría sí pero es eso es exactamente esto es exactamente esto chicos sí así que a ver yo no sé yo no sé la permeabilidad que tienen a nivel de cuando están trabajando en una película porque para haber hecho esto tienes que estar muy metido en lo que estás haciendo en en lo que no para que coincida y te encaje yo creo que si quieren hacerlo fácil y no quieren complicarse demasiado la vida lo que deberían hacer es que esto sea completamente aparte de lo que y de wanda visión porque es que si no se meten en un jardín que puede estropear la película y además es que puede perfectamente funcionar oye doctor strange hace un hechizo muy peligroso y viene gente de otro universo y eso a lo mejor en en cuanto a lo que es la tva o lo que sea ellos están tranquilos porque a lo mejor eso estaba destinado a que ocurriera porque a Kang le sale de los huevos y de esa manera no te metes en líos ahora como te metas en el jardín de de conectarlo todo es que no es el tipo de es que yo no sé ese tipo de peli que quiero ver sabes no no creo que aquí no lo explicarán yo es lo que te he comentado esta mañana no yo lo que creo que aquí es que en vez de que en vez de que aquí doctor strange venga y lo solucione en plan no estoy así te explico del multiverso porque tal eso yo lo que creo que lo que ha pasado es wanda por un lado con el tema del dar holly dal también la va a liar parda la habrá liado parda con el tema del multiverso de hecho ya la lía parda convirtiéndose ella en bruja escarlata porque es el nexo de todos los universos eso primero segundo se lía parda con el tema de Kang y las líneas temporales de todo el rollo papapapa se lía parda loki también la lía bueno sylvie y en este caso doctor strange también la lía o sea es como que en poco tiempo la han liado mucho y de repente el multiverso de la locura es ahí donde van a explicar lo que ha pasado y si hay algún tipo de explicación y un poquito de desarrollo va a ser ahí que tampoco creo que te lo expliquen y se acabe ahí yo creo que el multiverso puede dar juego para muchas cosas más y aparte otra cosa a mí hay una cosa que no sé cómo van a gestionar a lo largo de varias películas y es que doctor strange es muy poderoso entonces claro no puedes utilizarlo como comodín para todo entonces en algún momento en esta película doctor strange va a desaparecer porque él va a ejercer la figura de mentor es que si no sería una película de doctor strange entonces cómo va a resolverse que doctor strange no intervenga de alguna manera porque es que doctor strange es el puto amo del universo es uno de los personajes más inteligentes del universo en el UCM de los más poderosos de los más resolutivos es que se ha cargado al puto dormamo teoría teoría loca teoría loca es que el sexto siniestro que queda sea el doctor strange supremo este de what if pero es que eso es otra peli pero bueno sería doctor strange enfrentándose a doctor strange y los otros tal no lo sé pero sí que tiene sentido a lo mejor lo que dices tú de chaval mira bastante tengo yo con el tema de la nieve en casa sabes que salía aquí parda y tal te voy a enseñar como otras cosas de magia y te fabilas que eres tú el que la lía claro pero es que a mí por ejemplo no me gusta lo que hizo odín con lo que hicieron con odín odín era súper poderoso y en una peli le echaron a dormir que es como bueno pues que es el sueño de odín pero es el sueño de odín sí pero la película es como un poco sueña si quiere porque se lo puede permitir y luego de repente ala se vuelve brilli brilli y se muere y es como tío al final has tenido a un personaje súper poderoso y no ha hecho absolutamente nada tío no no yo no quiero que hagan lo mismo yo quiero que lo justifiquen bien aunque sea que yo que sé que le corten las manos a doctor strange y luego la me tengo que crea me temo que va a ser algo así típico de solo si tú mismo resuelve ser resuelves el problema tendrás no 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 eso sería horrible creo que va a ser así que estoy seguro de que va a ser así no bueno el seguro no pero estoy creo que hay posibilidades de que pase algo así como tienes que recorrer pequeño para agua en tu propio camino y por eso se quita en medio creéis que wong se va se va al torneo de shanchis de aguay no vamos a ver su detalle con ese abrigo con ese abrigo tiene más pintadirse en la sierra de guadarrama que pero el abrigo lo lleva porque porque hace frío ahí están los dos con abrigo claro porque al otro lado parece que se va a un sitio como la india o bueno es el edificio y tiene rasgos como de mongolia o no bueno sí pero la zona de ellos en katmandú donde en el tal majal puede ser eso como puede ser también albacete depende de qué zona mira con wong ya vemos en el tráiler ya vemos en el tráiler como se lo quitan de encima a wong que es wong se va en el tele ya te dicen que wong no va a estar en la película o sea que en el primer acto se va entonces con steven strange tiene que hacer algo parecido a vivir su aventura espacial vamos todo bueno ya hay un punto en el que está todo tan conectado que siempre tienen que justificar además lo han hecho en blacuido no sé qué siempre hay momento de conversación que yo entiendo que lo hagan pero a mí me cansa de dónde están el resto de los vengadores que son tan poderosos dónde está tu amigo thor que aguante en el espacio sin respirar que siempre está ahí como el comentario no y al final es verdad que es que lo tienes que justificar porque si no doctor strange ahora mismo a día de hoy es que resuelve todo lo mismo que no calla tan casa que te resuelve el multiverso al final la respuesta siempre es bueno es que tenemos otras cosas que hacer que estamos aquí ocupados con nuestras cosas claro hombre a ver a ver sinceramente si hay un momento donde doctor strange está ocupados ahora porque si si hace esto investiga un poco quiero investigar qué ha pasado realmente y mientras tanto spiderman va haciendo sus cosas y él investiga en lo que está pasando en el multiverso porque hay algo raro que que ve que ha pasado porque el tema este sí puede ser que podamos pensar durante toda la película que ha sido peter el que ha hecho que el que el conjuro no vaya bien pero puede ser que sea la suma de todas las cosas que haya hecho que de repente pum sabes porque a lo mejor lo han hecho en el segundo en el mismo momento no todo y pum ha petado y entonces él se va a investigar a ver qué ocurre pero mientras tanto le enseña cuatro cosas para que acabe con unos villanos que bueno que doctor strange podría hacer de hecho doctor strange es que no os puedo contar porque tenéis que ver no 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 tenéis que ver tenéis que ver mi vídeo si queréis y no os importan los spoilers os dejo aquí abajo vale mi vídeo con la trama filtrada vale entonces ahí entenderéis que está que por qué doctor strange a lo mejor dice tío te espabilas tú solito es muy probable que eso no va a ocurrir yo lo veo mucho más factible el hecho de que porque doctor strange al final tiene una responsabilidad si me hablaras de otro superhéroe sabes que tenga un comportamiento más temperamental yo creo que la única manera de que doctor strange no haga nada es que se quede atrapado en alguna dimensión o haga algo abre un portal se queda atrapado y lo que caiga y las palabras o sea eres un hijo de la gran y ya o que caiga una cascada de repente y se tenga que se pase toda la película con la cascada y para que no claro es que es que es eso que te digo que al final es que tiene que hacer cosas que tiene que hacer con él eso constantemente claro también que todo está pasando a la vez más o menos quiere decir el tema de wanda está pasando a la vez el tema de lo que al final que reinician las cosas y demás está pasando a la vez igual él intuye que están pasando cosas y no es tan broma decir oye que es que está pasando muchas cosas tengo que ocuparme de otras cosas momentáneamente porque joder ha habido cosas muy importantes de manera paralela a lo que está pasando en ese momento entonces igual se tiene que ir y ya está por cierto una cosita hablando no hemos hablado todavía de los villanos vale que me parece muy interesante porque es lo que es lo que vemos realmente interesante del multiverso en esta en este trailer os habéis fijado que casualmente todos los villanos que salen o que van a salir conocen quién es spider-man todos saben que spider-man es peter parker porque todos como sabes que todos porque el duende verde lo conoce el duende verde sabe en la película de sam raimi sabe que peter parker es spiderman el lagarto pensé que sabían quién era el peter parker nuestro no 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 cada uno de ellos sabe la identidad de spider-man vale que es casualidad bueno puede ser que sea algo que sea hecho para la historia que casualmente pillan a estos villanos que saben que en sus universos quién es spiderman y tal y no sé qué para que nos traten el tema de la identidad secreta que es muy importante o bien es que todos los guionistas de la película de spiderman al final acaban tirando por lo mismo lado y el villano sabe quién es quién es peter parker bueno es que ha cogido los más populares no de momento claro o sea porque salman no aparece y a salman no le importaba a nadie no pero una cosa salman sí que aparece ah sí también joder salman aparece dos o tres veces sí bueno a ver claro igual que sale electro o sea todo el tema de las lucecitas de rayos y polvo de arena sí bueno a ver si eso es aparecer sí vale una cosa un y si y si nos la están dando con queso y en el tráiler salen estas cosillas y resulta que al final estos malos que salen son masillas que no tienen nada que ver con el tema central de la película sería lamentable sería lamentable sería lamentable nos gustaría que nos hayan engañado tantísimo a mí me gustaría que me hubiesen engañado tanto es que yo este tipo de engaños ya no los tolero no no mira yo ya no tío es que a ti te gustó cuando cuando se confirmó en far from home que no había multiverso porque a mí pues no me gustó o sea pero eso es otro tipo de mentira diferente quiero decir aquí no te están contando te están dejando ver cositas pero tú intuyes intentas tu cabeza intenta montar que la película va a ir así que no sé qué que destruimos el universo y de repente aparecen un montón de malos no tío no no si no es es que sería muy cutre es como poner a un grupo de música de la leche de teloneros de otro no pueden ser teloneros estos villanos no lo veo no lo veo es que es doctor octopus como le van a poner de esbirro de otro no 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 misterio misterio sería misterio otra vez sabes que todos los no no tío misterio que se vaya a su casa ya a cagar de verdad que pesado el misterio no a mí me molaría yo creo que el sexto el sexto debería ser misterio tío porque tiene mucho sentido con la historia más que buitre por ejemplo o otro no hablaban de rino de amazing que me parece horrendo por ejemplo esta imagen vale esto los rayitos son de electro y esto es sandman pero bueno no te lo enseñan todo a saco pero bueno el misterio no me cuadra mucho es que de repente es que no son villanos o sea es que ya no son villanos en las películas el don de verde a última hora se da cuenta de del error que ha cometido y se vuelve bueno ya bueno en realidad no en realidad no en realidad muere siendo malo es malo sí acaba siendo bueno pero y pese que tienen la nuca claro claro pero el tema es que si a ver si yo lo que creo esto es teoría mía esto no está confirmado ni nada pero mi teoría es que spider-man se pone el traje este negro mágico para devolverles a sus universos vale que es lo que supongo que querría hacer doctor strange ellos como villanos como villanos ellos saben que si vuelven si ellos han muerto en su universo y vuelven mueren por lo tanto por muy bueno que tú seas ahora como doctor otopus lo que vas a hacer es intentar vivir y entonces es la super pero ellos no saben que van a morir ni porque van a morir sí porque vuelven a su universo donde están muertos y seguramente que doctor este lo explicará espera 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 me acaba de explotar el cerebro el ellos no están muertos en su universo ni saben que van a morir porque entonces no los puede recuperar tendrías que viajar al pasado cogerlos del pasado y traerlos al presente ya bueno yo creo que esto es así yo creo que esto ocurre de esta forma o sea los villanos no quieren volver a su universo porque en su universo morirían si están muertos inmigración ilegal o estarían en la cárcel o estarían en la cárcel y tal eso en cuanto a si realmente al final los que aparecen en el universo cinematográfico son ellos y no hay una especie como de de battle world donde hayan varios nueva yorks y tal porque si si todo confluye en el mismo sitio no tiene sentido la teoría que digo yo bueno no lo sé tengo la sensación de que la peli para mí lo importante es que sea buena o sea me chupa el pie si sale un en spiderman si sale otro a mí me haría ilusión que salieran pero yo tengo la sensación de que va a ser una peli bastante conclusiva es decir lo que venga de otro universo al final de la peli no se va a quedar y se va a ir me da la sensación de que todo lo que venga va a salir y nos vamos a quedar como estábamos pero los protagonistas nuestro pedrito parque y esteban extraño van a haber aprendido una lección valiosa y hasta luego sí pero fíjate que tengo un palpito de verdad que lo veremos cuando salga pero algo me dice que que la trama no es lo que parece ser algo me dice que no es lo que nos estamos imaginando tengo un palpito ahí igual me choco me pego unos tiempos pero pero creo tengo el palpito de que no va a ser como creemos de que nos lo están montando para que creamos que es de una manera y luego va a ser algo totalmente distinto hay gente en el chat que dice y si son variantes de sus villanos o sea no 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 por favor no yo no quiero que sea el duende verde que sea el duende verde William Dafoe de un universo donde a lo mejor pues este ha ganado a Spiderman no tío es que eso es muy cutre es que es como yo no yo no estoy tan seguro de que sea no no estoy tan seguro que es que sostengo que va a haber varios varios del mismo personaje puede ser hombre es que vamos a ver a varios Spiderman o sea eso ya lo tenemos claro sí sí puede ser puede que tengamos dos duendes verdes que los hemos visto ya claro yo creo que de algo así como que en realidad va a ser yo que sé imagínate que los tienen a todos son variantes que han infringido el el continuo espacio tiempo de alguna manera y los tienen a todos en una cárcel metidos y que lo que pasa es que abren la cárcel y salen todos por ejemplo que no digo que vaya a ser esto pero que que va a variar lo que nosotros creemos que es y va a dar un giro y no es lo que nos tengo el palpiteo de que va a pasar eso algo así yo quiero que sean los de las de las pelis anteriores es que no tiene no tiene sentido no tiene sentido que no que no sea yo simplemente creo que a lo mejor como el tiempo y tal en el multiverso que dices que no tiene sentido perdona que dices que no tiene sentido yo creo que no tiene sentido el hecho de que de que sean simplemente variantes de otro sitio o sea de que sea el doctor octopus de otro sitio que sea muy parecido pero no sea exactamente el mismo no tiene que ser tiene que ser el de Sam Raimi por si no no tiene gracia pero es que tenemos tenemos el antecedente de de Quicksilver que nos han troleado o sea es que ya tenemos el antecedente es que ahí voy y ten en cuenta una cosa si no me equivoco el hombre de arena no es tan no es tan malo cuando acaba la película es incluso bueno no bueno sí 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 pero si tú tienes que nunca sí sí efectivamente pues lo que dice Dani que le ponen el pretexto de que si van a su universo hasta luego maricarmen te mueres entonces bueno en realidad el hombre de arena en la tercera de Spiderman no muere realmente ¿no? porque se va así como una masa de arena en el viento no está claro si muere o no yo creo que no muere pero haciendo el bien quiero decir con buenas intenciones sí sí bueno ahora es que es eso claro es que les tienes que dar un motivo para que sean malos les tienes que dar un motivo porque al final muchos son buenos doctor octopus doctor octopus muere con su arco de personaje ya habiendo terminado siendo bueno en el último momento el único que muere creo siendo villano es el duende verde que ese sí que no no cambia de idea que nada demuestra que el doctor octopus cuando sale en el trailer sea malo que lo único que hace es es que puede ser bueno es que hola peter pero igual es hola peter de coleguita que tal estás igual no es hola peter te voy a destruir el culo claro o o a lo mejor yo por ejemplo aquí veo que que de repente sale tierra cuando mejor le viene a spiderman cuando ya que le ataca la la electricidad de electro mirad eh fijaos imaginad que lo que es la tierra es santman vale sí y que le ayuda a a peter a ver puede ser puede ser dos villanos enfrentándose puede ser electro contra santman ves ojo eh ves ojo que es lo que os digo es que tengo un pálpito de que es algo así que no es lo que nos esperamos creo que nos están troleando con el montaje del trailer y con todo lo que sueltan yo aquí veo prácticamente seguro yo aquí veo que que de repente le pone un muro a al ataque de electro eh sinceramente o sea no lo no veo yo tan claro que o sea ya ya puede molar que hayan unos seis siniestros que simplemente pues sí que a lo mejor tienen que tienen que volver a su universo y uno morirá el otro irá a la cárcel porque es donde estaba eh pero pero el que esté en la cárcel si está en la cárcel y es santman por ejemplo pues oye a lo mejor sigue siendo buena gente y se pelea con los otros eh seis siniestros no sería la primera vez que hay enfrentamientos entre los seis siniestros porque eso es más viejo que que el mear vale o sea es muy probable que suceda la predicción la predicción verosímil hasta por lo que hemos visto es que ocurra lo siguiente primer acto de la película que esté centrado en eh Peter Parker es muy mala gente Peter Parker Peter Parker cancelado no sé qué llega a Esteban extraño a Esteban el magias oye arréglame esto que el primer punto de giro de la peli para pasar del segundo acto sea la helia oparda y entonces aparecen los seis siniestros y entonces a mitad de la película eh que siempre en mitad de la película a nivel de guiones cuando el protagonista cuando el protagonista le va muy bien antes de llegar al tercer acto yo creo que es cuando está como le dan el traje el negro ese que hace magia si parece que está controlando al final todo se va a la mierda y el tercer acto yo creo que son los tres Spiderman eso sería como lo verosímil de esta película lo esperable lo esperable claro otra cosa es que pues eso haya cosas que no nos esperemos me he partido porque porque había uno en el chat que decía que en lugar de los seis siniestros los seis alegres los seis alegres claro los seis palestinos divertidos sí 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 a ver algunos dicen que o sea que sucede aquí porque esta magia roja esto es una cárcel esto es una están en una cárcel vale los yo creo que es una cárcel donde están los villanos esto es magia de doctor strange que seguramente que cuando atacas pues no puedes sabes es una celda y es un como se dice esto un ayer lo dijimos campo de fuerza exacto vale y algunos dicen esto es venom yo estoy convencido de que esto es el lagarto por como se mueve y todo es que me da la impresión de que los de que se escapan de algún sitio no que no que confluyen todos los universos y de repente están aquí dale la sensación esa de que de que paz no nos están contando algo y algo que cambia radicalmente el tema de la película seguro bueno está en traje está como vestido muy raro Peter Parker está como para ir a juicio o algo así sí está como para ir a juicio tiene outfit juicio sí sí oye y el tema Matt Murdock no lo hemos mencionado pero también es interesante divagar sobre ello ni de coña este tío ni de coña este tío es Charlie Cox ni de coña no lo es vale primero porque no tiene bastón siempre va con el bastón y sería Charlie Cox no descartes que sea un plano falso para el trailer no lo descartes también le cojan un extra y le dicen oye ponte ahí pues ya está más que nada porque a ver no es que esté gordo este señor pero que no está no está en forma y tampoco descartes que le den que hay una escena que sea te vamos a dar un abogado de oficio y de repente llega Matt Murdock no yo cogeré su caso exacto pero no tengo dinero da igual pero soy ciego y estoy mamadísimo ya está ojalá diga eso ojalá diga eso ojalá diga eso sabes sí sí sería sería genial esta voltereta en el chat diciendo que paremos que que somos una fuente inagotable de ideas para hacer tazas y camisetas se ha levantado esta mañana todo loco ha visto el directo de ayer y ya ha hecho como 200 sí seguro maravilloso a ver no sé yo si hay alguna cosita más que queráis decir que has dicho antes tú hablar de que era pilopi hablar sí había algo que nos bueno sí lo de charlie cox lo de matt murdock hemos hablado de los villanos no sé si nos dejamos alguna cosita más dani rpk lo confirmó parece que si va a salir dani rpk si no no dar devil va a salir segurísimo 100% confirmado el tema es dani rpk dani rpk le pusieron una imagen de esa imagen ese tío y dijo él yep o youp sabes pero no se refería a que ese tío era matt murdock sino que va a aparecer está bien pero vamos si aparece va a ser un cameo porque es que ya estás metiendo demasiados personajes o sea ah bueno sí hay más gente que las fallas de valencia macho una cosita que no que no que se ha olvidado vale sí venancio parker venancio parker o sea fijaos en cómo está en la posición venancio parquímetro no happy 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 vas a palmar que es que la palma happy sí no es demasiado tiene como gente con un arma detrás con el tipo rayo láser es que te han puesto los últimos 10 segundos de su vida sí sí tiene todas las papeletas o sea es que este hombre ya ha hecho o sea es que es el colega de tony stark o sea ya ha dado todo lo que tenía que dar tiene todas las papeletas sí claro que va a ser yo espero que no sea una muerte mierder que sea una muerte digna sí ya le ha dado toda la tecnología le ha dado acceso a todo qué va a hacer él no da las claves ya está salir con su tía sí 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 igual puede molar una película de amor en la que salen un espinoff un lalalán de happy y la tía y la tía bay pero no lo veo no lo veo no lo veo de hecho yo creo que si muere yo creo que va a haber va a morir alguien significativo para para peter y también vamos a hablar un momento de de lo que es el hechizo vale para que todo el mundo olvide quién es quién es spiderman eh claro esto se ha estado he estado leyendo gente que lo dice por el por twitter y tal que esto es el mefistazo y realmente no es el mefistazo se está diciendo el mefistazo en los cómics era un momento donde eh 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 mefisto pues le le dio a la oportunidad a cambio de su alma a peter parker de o bien eh muere tu tía may que está a punto de morir y si quieres salvarla eh la salvo pero eh mj y tú no tendréis una relación y olvidaréis todo lo que habéis vivido vale eh eso fue súper criticado en su momento fue algo que en los cómics pues se criticó un montón eh luego a partir de ahí eh hubo como un lapso de tiempo hubo y eh vimos un reset en el universo de spider-man donde era pues parecía más adolescente un empezaba un poquito todo no una buena forma para entrar en en los cómics de de spider-man pero ahí eh la gente pensaba esto ha sido mefistazo el que ha hecho que haya un reset y nadie se acuerde pero es que nadie se acordaba de quién era peter parker dos años después se hizo un cómic y es este cómic que tengo aquí si os interesa por ejemplo leeros una historia donde doctor strange le hace pues hace que todo el mundo pues olvide quién es peter parker quién es spiderman pues este es el cómic que tenéis que leeros vale no es el del mefistazo es este un momento en el tiempo donde doctor strange y red richards con tecnología y con magia hacen que que la gente olvide que que peter parker es spiderman tecnología y magia cosa curiosa porque me da la sensación de que es también algo que vamos a ver en en esta película ah pues no sé yo yo no tengo nada mucho más que decir chicos voy a voy a leer un poquito los comentarios para ir acabando este este es que hay mucha gente insistiendo en que expliques que es el cubo que lleva spiderman en la mano el cubo yo creo yo la teoría que tengo es que el cubo lo voy a poner yo creo que el cubo es la cárcel multiversal en miniatura no pues estaría bien pero hay una escena ahí que la tiene ahí como en mitad de la calle sí sí podría ser cubito ahí típico la tip y el típico cubo cárcel el típico cubo casa exacto a ver un momento es cuando le hacen el es como la jaulilla en la que llevas al gato para llevar al veterinario no por lo veo pero con los seis siniestros a tope pues pues yo voy con esa teoría hasta el fondo es un poco raro es un poco raro es un poco raro que en ese plano justo que le da el el ostión astral sabes él tenga la la cárcel en la mano no sé es como un poco extraño que no sé pinta pinta hola soy spiderman quiero hacer no sé qué hola soy el doctor extraño no vas a hacer no vas a hacer no vas a hacer esta mierda que sí que sí la voy a hacer pues toma pimba sí sí siempre usan el tema astral para eso para que no hagan lo que quieren hacer es como la vacilada de mago no sí sí es que he dicho que no por por mis huevos de mago o es eso o es eso o es la o es un algo que se utiliza para para esa cárcel una relación con la cárcel debe de tener porque creo que hemos visto hemos visto esto en también en los en los funcos me suena aquí hay una clara actitud de enfrentamiento entonces quien tiene el cubo es spiderman ya que cada uno saque sus conclusiones pero parece evidente que que puede ser probable que hay un enfrentamiento y que spiderman nos esté intentando llevar el cubo o estén ahí en plan de me llevo esto para cada no sé qué y la cara que tiene el doctor extraño desde anda vete a tu casa niño no sé a mí lo que me intriga es que pensará la chica de fondo que está pasando el perro mientras vea el doctor extraño claro que te imagínate ser vecina del hechicero supremo grande a vale está haciendo una de las suyas ok claro o sea estás tú estás ahí infringiendo la ley haciendo que tu perro caga en mitad de la carretera que eso es malo ya de por sí y dices hostia que hay ahí dos vengadores se están zurrando qué hago o sea será por mí porque estoy infringiendo la ley y de repente mierda no tengo bolsa empiezas a sudar te vas corriendo porque ya doctor extraño en el UCM tiene que ser una figura famosa y reconocida no es que no lo sé es un tío famoso o no no está yo creo que no que realmente no es muy conocido debería tener la capacidad de de decidir si quieres ser famoso o no ese cubo voy a hacer que todo el mundo se olvide ese cubo aparece en el hechizo sí que me suena haberlo visto sí el hechizo así sí vamos a ver el hechizo a ver ponlo pincha la imagen vale ahí 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 está ahí becarios no un momentito es que este trailer tiene muchas cosas para analizar eh o sea es de estos que hay que ir frame a frame que por cierto es que luego por cierto túnel túnel para abajo magia oscura catacumbas catacumbas esto esto es un poco cuantavisión no sé yo entiendo que ya lo habéis visto pero justo hay cuando se ve la base del hechizo hay figuritas de de oro o dorado o de cobre y son pues una es un elefante otra es un ¿os habéis fijado en eso? no en la base de en la base de la piedra esa cuando sale la primera vez se puede ver que cada figurita es un es una cosa distinta vale me parece ver un elefante un león no sé si tiene algo que ver ¿una rana esto? ¿puede ser una rana? no sé si hay un momento en el que sale en primer plano a ver al principio de todo mira esto 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 es la caja ¿puede ser? no 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 es la caja no 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 la caja no sale ahí en esta escena no sale la caja estoy justo mirando yo no veo la caja en esta escena no vamos y si sale o no realmente es que es ah ahí 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 no tiene importancia tampoco es la base es la base es la base es la base nada chicos F F da igual realmente si da igual da igual es lo mismo es lo mismo ¿cómo coño se aguanta? ¿veis las figuritas? sí hombre a ver vamos a ver quiero decir es todo extraño si viaja en el tiempo y entrelaza universos que haga flotar una piedra tampoco me asusta tanto ya pero me he quedado flipado digo hostia parece parece la cuna la cuna de del baby yodas te he entendido tú 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 cómo coño hace esto ha sido más joder yo quiero esto en mi salón es muy cómodo es muy cómodo eso vale chicos a ver qué decís más por ahí el cubo no sale será el final de la película Dani ¿qué opinas de la frase? ten cuidado con lo que deseas Parker es que es una frase muy típica ten cuidado con lo que quieres porque lo puedes conseguir es algo muy típico porque claro quieres eso pues te ha salido mal es igual que el mefistazo es igual que todas las decisiones que puedas tomar bueno sí está guay pero pueden pasar cosas malas también la peli va a ser también hay otra cosa que no hemos comentado y es que en la escena del tren Doctor Strange no tiene la capa y su traje es como exactamente igual pero en negro sí sí yo estoy seguro de que es una otra versión tú dices que están entrenando que puede ser que tenga yo que ser sí puede ser puede ser cualquier cosa a lo mejor ha utilizado magia negra haciendo la historia esta del multiverso y le está afectando puede ser puede ser la cara tiene como más canas ¿no? o soy yo que me estoy flipando sí, sí, sí yo también tengo la sensación en ese plano tiene como más canas y en las películas normalmente cuando quieres distinguir a dos personajes que se parecen mucho le añades detalles que lo distinguen de los demás como más canas y si es un Doctor Strange de otro universo del universo de Sam Raimi por ejemplo y ahí es malo pues tendría sentido porque es lo que anularía a nuestro Doctor Strange ¿no? y le dejaría KO claro sí, lo que pasa es que yo veo que ya hay demasiados villanos bueno o sea, es que si me metes una pelea de dos Doctor Strange en esta película a mí ya Doctor Octopus lo siento y Sandman que se vayan a pasear yo quiero ver eso es que se roba el show sería un poco también otra vez Dormammu Dormammu sería también Dormammu sal ratita no lo sé chicos no lo sé pues Mutantes Humanas tengo que ir dejando el directo voy a estar en un directo dentro de un ratito también en el canal de Gaby Meza ¿vale? así que quiero tener tiempo para poder subir este vídeo miniaturas y todo el rollo creo que lo hemos hablado todo no sé si nos hemos dejado alguna cosa una última frase lapidaria que podáis decir de este trailer Rerider yo me muero de ganas de ver esta película no puedo decir otra cosa yo mi cosa es tengo el pálpito de que nada es lo que nos hacen creer que va a ser pero eso eso te pasa siempre tú tienes un un rollo con el tema del mago de Oz ¿sabes? sí bueno la mayoría de veces no me quedo lejos pero en este caso hay como una como un guión muy concreto que todo el mundo cree que va a suceder está como muy marcado muy claro y yo digo que no que no va a ser así que tengo un pálpito va a haber sorpresitas va a haber sorpresas pero en la trama quiero decir no que de repente salga un malo que no esperamos en la trama creo que va a haber cosas que no esperamos más personas más estrellas va a haber más estrellas en Superman 3 que en el país Saint Germain pero bueno tú oye la verdad es que tiene pinto de que va a ser una película que vamos a disfrutar un montonazo Mutantes Inhumanas muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias a todos los que os habéis suscrito como por ejemplo Search95 que por cierto hacemos sorteo este mes en Twitch ¿vale? el escudo del Capitán América de espadas y más que está valorado casi en 400 pavos o más está súper caro una caja de cómics y en los latinoamericanos recibiréis mis libros firmados ¿vale? así que bueno pues el día el día 1 de septiembre haremos el sorteo suscribíos ¿vale? suscríbete otra vez suscríbete otra vez muy bien muy bien chicos pues nada un auténtico placer por cierto por cierto ya que estoy aquí con Álvaro Álvaro que no lo he dicho todavía en YouTube para que la gente lo sepa vamos a hacer un show Álvaro Wasabi Javi Olivares Salva Spin y yo en Madrid en Madrid donde se va a llamar Los 4 Fanáticos y va a ser muy divertido tío y ya está a la venta las entradas y ya está a la venta las entradas que las tenéis aquí abajo también en la en la descripción va a estar súper guay así que bueno además de también los links para mis entradas y también los links para de los libros de Pilopi y bueno todos los links del mundo no no que me deis entradas como que no ah vale 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 seguro que las tienes seguro que las tienes vas a venir con tu con tu mujer y vamos será un placer además que tenemos muchas ganas de coincidir los tres pues nada chicos efectivamente un auténtico placer suscríbete en el canal de YouTube si no estás suscrito ya sabes like si te ha gustado el vídeo nos vemos en el próximo vídeo bye bye mañana what if por cierto esto no para Marvel no para esto es un no parar mira una hora justo ay